No sé bro, ya la cantamos verdad, que por sus orillas tiene, que quieren acordarme yo. Qué bonito es el quelite, de quién acordarme yo, el consuelo que me queda. Dejen acordarme yo, yo no canto porque sé, ni porque mi voz sea buena. Canto porque tengo gusto, en mi tierra y en la ajena. Por favor, necesitamos el respeto, hay que ayudarnos. Estamos en el cancionero, ahí estaba en la casa.